¿Y cómo estás, Max? Eh, muy bien. Tu esposa ha avanzado mucho en el proyecto. Mi amor, muchas felicidades. Gracias. Ya sabía que lo podías hacer. Bueno, pues, ya no los interrumpo más. Solo vine a traerte ese detallito, mi cielo. Con permiso, Max. Hasta luego. Eh, perdón. No, no te preocupes. Me da gusto que tu esposo te trate bien. No te mereces menos. De hecho, yo haría lo mismo. Ernesto es muy afortunado de tenerte. Y bueno, volviendo a lo nuestro. ¿Qué te dijeron los directores de Recursos Humanos? Eh, me mandaron un calendario de implementación. Ah, a verlo. Sí. Aquí está.